Adela es una actriz que me encanta, porque sí, de repente llegaba tarde y cosas así, pero es muy segura, es una persona que está leyendo su libreto, que en el momento que dicen 5, 4, 3, 2, no hay error, no hay equivocación, sabe perfectamente cuáles fueron las indicaciones de la dirección y no nada más lo hace como tal, sino se la cree y lo trabaja de esa forma, por eso la gente recibe ese sentimiento o ese enojo que ella tiene. Es verdad, qué manera de encarnar el melodrama en su rostro, en su expresividad. Sí, 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 es maravillosa. Ella es una persona muy sencilla, muy amorosa, muy educada. Para mí es algo bien importante el poder trabajar con alguien que sea tan educado, porque la educación hace la diferencia y ella es una persona muy educada. La verdad es que no, Adela, no es exigente en nada. Lo único que exigía y entre comillas era que comiéramos juntas y comíamos atún con aguacate en su camper. Entonces me decía, oye, ya vamos a comer. Y cantaban, y cantaba. Encantaba, pero la verdad que no, no es una persona que te haga exigencias en lo más mínimo. Aguanta el sol, como las protagonistas tienen que tener una característica. Aguantar el sol, aguantar el frío y caminar descalza sobre piedritas. Porque ha que bárbaros, ¿cómo aguantan? Si no aguantas eso, difícilmente vas a ser una protagonista. Pero ella no, no es una mujer exigente en lo más mínimo. Es una mujer muy agradable, muy sencilla. Y digo que sí comíamos juntas porque a ella no le gustaba como que saliera a comer. Entonces, de repente, ya vamos a cortar a comer. Si yo tenía algo que hacer, espérense tantito porque si no, no vamos a comer. Y comíamos, de verdad, algo sencillísimo, atún con... Qué bueno, que cuando comíamos pastel, comíamos pastel también, ¿no? Pero es una mujer muy sencilla y no exige realmente, no tiene exigencia. Yo te puedo decir que es una de mis consentidas para trabajar definitivamente. Qué lástima que se desaparece por décadas. Pero fíjate que afortunadamente, creo que las dos veces que ha regresado Adela Televisa la he podido convencer de que regrese y ha regresado conmigo. Una fue Amor Real y otra El Privilegio de Amar. Entonces, que sí, la verdad para mí ha sido una bendición trabajar con ella. Y en especial Amor Real. Fíjate que todas las novelas de aquí no van a dejar mentir. Pues siempre tienes conflictos. ¿Por qué? Porque se tienen que levantar temprano, porque se tienen que levantar. También los actores, aunque no me oigan ellos dos, son unos cuando los contratan y son otros cuando comienzan a grabar y otros cuando comienza a salir al aire la novela. Entonces, de repente, no es fácil, es complicado. Muchas veces tienes que trabajar horas sin dormir. Muchas veces tienes que comer poco o no comer o estar al radio del sol. Y es difícil mantener una armonía durante toda la telenovela. Entonces, tienes que estar telarrifando entre una y otra cosa. Pero en especial Amor Real fue una telenovela que desde que empezó hasta que terminó fue una armonía. Que te puedo decir que he hecho muchas novelas. Y Amor Real es la única donde realmente había un amor real desde que empezó hasta que terminó. La primera fue que yo me acuerdo que no tenía protagonista y decía, ¿qué voy a hacer? Pero yo a mi protagonista le quiero pintar el pelo de rojo porque se va a ver. Entonces, como no tuve protagonista el primer día de grabación, yo me fui un domingo, me compré una pintura y me pinté el pelo. Dije, yo voy a pintar de rojo. Terminamos todas, maquillistas, peinadoras, obviamente Adela Noriega, todas pintadas de rojo el pelo. Entonces, era como una armonía muy bonita, la verdad. Y siempre la voy a recordar. Y cuando me hablan de Amor Real, sí hablo de eso. Hablo de esa armonía que pudo existir gracias a todos desde el capítulo 1 hasta que terminamos. Siempre he estado cerca de mí, Reina y Adela en momentos importantes de mi vida y yo en los momentos de ellos. Pero no, de verdad que para mí también es una... Es como una interrogación, ¿qué pasa con Adela? No, no la he visto hace mucho. Me habló, yo creo que hará dos años. Me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Trabajamos? Le dije, sí, claro, vamos a comer. Y pues hasta ahorita no, no hemos ido a comer. La verdad no, nos queremos mucho. Pues ella literalmente casi empezó conmigo y comenzamos a crecer juntas en este medio. Y cuando le cuento una historia es fácil. Lo que es complicado un poco es la negociación con la empresa. Eso siempre ha sido como un poquito más complicado, pero fuera de eso no.